Hola, muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Familia Torrefuerte, amigos que siempre están con nosotros en estos devocionales, Palabra de Esperanza. ¿Cómo están? Buenos días a todos. ¿Qué dice el frío de diciembre? Yo sé que ya se siente, a veces nos cuesta un poquito pararnos de la camita, quitarnos las sábanas, los cobertores, porque ya se siente el frío. Ya estamos a 9 de diciembre, tan rápidamente estamos. Para mí, la época, mi época favorita del año, diciembre. Me encantan las luces, me encanta el arbolito. Bueno, para qué hablar de la cena, ¿verdad? Y todo, todo lo increíble, lo bonito que viene con esta época en la que recordamos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Platíquenme, por favor, si ya pusieron la Navidad, como decimos, si ya pusieron el arbolito, qué ponen luces, adornan la casa, con qué adornan. Cuéntenme, por favor, escríbanme aquí en el chat y les voy leyendo. Mientras, me gustaría saludar a los que ya se están conectando. Veo que ya hay varios que se están conectando y voy leyendo. Alfredo Hernández Sánchez dice, bendiciones familia Torrefuerte. Amén. Bendiciones, bendiciones. Dani Cancino, ¿cómo estás, mi Dani? Bendecido día para ti también. María Sara González dice, buen día, Pastor Eliseo. Bendiciones, saludos a toda la iglesia también. Mi hermana Leo, como siempre está usted aquí al pie del cañón. No, hombre, gracias a Dios porque nos permite compartir su palabra. Mi hermana Pati Bo, buen día. Dice, apenas las luces. Las está sacando, ya, ya sabe, cuando desenmarañamos ahí todas las series. Ay, pero cuéntenme, cuéntenme qué más. Gracias, mi hermana Pati. Dice, apenas está poniendo las luces, mi hermana Pati. Mi hermana Moni, buenos días. ¿Cómo estás? Saludos a toda la familia Torrefuerte. El maestro Francisco D.G. Dice, bendecido día, familia. Aquí en casa ya aparece la villa iluminada. ¿A poco sí, maestro? Ponen así en grande luces y todo. Qué padre, qué bonito. Yo también luego me da miedo subirme a la azotea, pero pero vale la pena ahí ponerlo. Me gustaría dejarlo todo el año, pero bueno, no se puede. Bueno, pues vamos a comenzar con el devocional de esta mañana. busque por favor en su Biblia Miqueas, Miqueas capítulo 7, versículos 18 al 19. Bueno, esos dos versículos vamos a leer en esta mañana. Mientras tanto, le recuerdo, el domingo pasado, el pastor Edgar Ceres estuvo compartiendo con nosotros acerca de la nueva serie Jesús sana nuestras dolencias y específicamente habló acerca de las dolencias del pasado. Es por eso que nuestro tema de hoy se llama Dios limpia nuestro pasado y todo lo que había ahí, todo lo que estaba causando algo ahí en el pasado, Dios lo limpia por completo. Ya tiene Miqueas capítulo 7, excelente. Si ya lo tiene, pues vamos a darle lectura juntos. Dice, que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Qué increíble texto acabamos de leer. Y me encanta cómo Miqueas en el verso 18 comienza diciendo, qué Dios como tú. No hay otro como tú que pueda perdonar la maldad y olvide el pecado. Es lo que está diciendo Miqueas, qué Dios. No existe ahora ni existirá nunca ninguna otra persona que pueda perdonar tus pecados. Es decir, no hay nadie que pueda decirte, te perdono tus pecados. Puede, podemos perdonar las ofensas que nos hacen, pero no podemos perdonar los pecados de otros. Así que en esta mañana comencemos alabando a Dios por eso, comencemos adorándole, reconociendo que no hay nadie como Él. No ha existido, ni existe, ni existirá alguien como Él. Es único, es inigualable, es insuperable. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Padre. Así que en esta mañana, en este devocional, comenzamos alabando a nuestro Dios por eso, diciendo como Miqueas, no hay otro como tú. Qué Dios hay como Él. Nadie, ninguno. Y estoy seguro que todos los que estamos aquí, en algún momento, en nuestro pasado, hemos fallado. Todos tenemos en nuestro pasado algo, algo por ahí que nos daría mucha pena compartir en público. Algo de lo que nos avergonzamos, que ahora quizá podemos pensar cómo fui tan tonto, tan ingenuo, tan malo, como para haber hecho algo así. Pero ese algo, si nosotros como hijos de Dios ya pedimos perdón, ya nos arrepentimos de ese algo, ya está perdonado por nuestro Dios. Ya no está ahí generando más culpa en nosotros. Ya no nos está separando más de Dios. ¿Por qué? Porque Él, como ya leímos, como no hay nadie como Él que perdone la maldad, ya ha limpiado esa parte de nuestro pasado. Ya no está más sucio ahí atrás. Ahí, esos días atrás, esos meses, esos años atrás, ya no hay más suciedad. Es como si no hubiera rastro. Ya no hay... Es como si nunca hubiera estado ahí. Ojo, no como si no lo hubiéramos hecho. Porque todavía lo podemos recordar, ¿cierto? Es decir, nuestra memoria no fue borrada. Eso no fue borrado de nuestra mente. Pero sí, 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 sí ha sido limpiado todo lo que había ahí. Si bien podemos recordarlo, incluso probablemente quizá haya consecuencias todavía visibles, palpables de eso todavía. Pero la mancha, me refiero a esa mancha en el expediente, ya no está. Se borró ese tache que teníamos. ¿Por qué tenemos un Dios que no hay nadie como Él? Como dice Miqueas. Y dice también el texto, no retuvo para siempre su enojo. Dios no se enoja para siempre. Y es algo que tenemos que tener bien presente tú y yo. Su enojo no dura para toda la vida. Una de las consecuencias de nuestros errores, claro está que es que Dios se entristece. Dios se molesta con nosotros cuando fallamos. Pero, Dios no permanece en ese estado, en ese enojo con nosotros toda la vida. No, no, ese pecado que cometimos no nos deja así con Él toda la vida. Él no permanece enojado siempre. Algo que podemos reflexionar en esta mañana es ¿Cuántas veces nosotros nos enojamos con alguien, con cualquiera de nuestro, que es nuestro prójimo? Y ese enojo nos dura días, nos dura semanas, meses. Algunos se enojaron con algún miembro de la familia desde hace 10 años atrás y siguen sin hablarse. ¿Cómo puede ser posible? Esto es algo tremendo, no lo creen. Pasa cada Navidad, pasa cada cena del 24, del 31 y no podemos escribir un texto, una llamada. No podemos volvernos a ver porque está molesta a la familia, porque sigue habiendo un problema que no se ha perdonado y que parece que seguimos enojados. Y a veces ya ni nos acordamos por qué estamos enojados, pero seguimos enojados. Y si Dios, el creador de todo, el todopoderoso, no se enoja para siempre, ¿por qué nosotros, por qué tú y yo creemos que podemos enojarnos de la manera que lo hacemos? Tenemos el ejemplo del Padre, que se deleita en misericordia, dice el texto. Nosotros, sus hijos, deberíamos mostrar misericordia a otros. ¿No lo creen? Somos sus seguidores, somos sus hijos, Él es nuestro ejemplo. Si Dios es tan misericordioso con los que pecan en contra de Él, tú y yo no tenemos excusa alguna. Tú y yo no tenemos un argumento que pueda ganar para no mostrar misericordia a los que pecan contra nosotros, a los que nos han ofendido. Incluso si seguimos enojados, sin perdonar a nuestro prójimo, dice su palabra que cuando traemos nuestras ofrendas al altar, y llame esa ofrenda no solamente cuando ponemos el recurso económico en el alfolí, nuestra ofrenda es nuestro servicio a Él. Hagas lo que hagas para su servicio en la iglesia local, sea lo que entregues a Dios tu tiempo, tus energías, tus esfuerzos, lo que sea. Cuando tú te presentas en una reunión, en el culto, tú mismo eres la ofrenda. Y dice su palabra que cuando nosotros traemos estas ofrendas a Él, estando enojados, estando molestos, sin perdonar a nuestro prójimo, esto le es abominación. ¡Wow! Una razón más para entender que tenemos que perdonar así como Él perdona. Y por último, el verso 19, me fascina cuando dice, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos, todos, dice, todos nuestros pecados, no algunos, no los fáciles, no los difíciles, todos nuestros pecados. El texto nos está diciendo, ¿sabes algo? Dios no quiere aferrarse a tu pecado. Dios no lo quiere tener ahí, no es que no, no lo quiero soltar, dice Dios. Dios no es eso, Él lo quiere perdonar y no lo quiere traer a su memoria ya más. Es decir, sabemos que estuvo ahí, pero quiere quitar esa mancha, quiere limpiar todo eso y no lo quiere estar trayendo a memoria. ¡Ay! ¿Te acuerdas cuando? Él mismo dice, ya no, no más, no quiero recordarlo más. Él no, Él no deja algo ahí exhibido para que, para que todos lo vean. No deja nuestra culpa ahí, sino que la sepulta, la entierra. Dios en su misericordia recoge toda la suciedad, barre, barre todo eso, si me permiten decirlo así, y lo arroja a lo profundo del mar, donde nadie más podría sacarlo. Nadie más debería ir ahí a ponerse a pescar, a ver si lo encuentra. De manera que, de que cuando tú y yo venimos a Él, ocasiones posteriores, a seguir pidiendo perdón por ese mismo pecado, no sé si te ha pasado, pedimos perdón por un pecado, oigan, aquí me está diciendo que está fallando el internet, ay, díganme por favor, espero que no se esté cortando, que se esté viendo bien. Ay, espero que nos estemos viendo bien y escuchando bien. Bueno, ok, continúo. Decía que, no sé si te ha pasado, cuando hemos fallado, hemos cometido un error, venimos a pedir perdón, y pareciera que no bastó, o no estamos creyendo en que Dios es fiel, en perdonar a aquellos que vienen a pedir perdón arrepentidos. Dice, solo fue un momentito, se oye muy bien. Gracias, gracias, mis hermanos. Y venimos otra vez, como para reforzar, ¿verdad? No, es que voy a volver a pedir perdón. Qué triste, porque no estamos entendiendo bien. Y cuando venimos en ocasiones posteriores, Dios nos dice, ¿de qué me hablas? ¿De qué me estás hablando, hijo, hija? No sé ya de qué me hablas. ¡Guau! Si Él ya nos perdonó, ¿por qué no podemos perdonarnos a nosotros mismos? Hace mucho tiempo, recuerdo a una mujer que se me acercó terminando la reunión, y se veía muy acongojada, se veía que estaba sumamente afligida, y ella me dijo esto, y cuando yo preparaba el devocional, yo recordaba a esta mujer, ella me dijo, yo sé que Dios ya me perdonó, ya lo entendí, pero ¿por qué no puedo perdonarme a mí misma de lo que hice? Y bueno, era obvio, que ella no había entendido, porque, vuelvo al punto, Él es soberano, Él es el Señor, Él es quien manda, quien decide, Él es el especialista en perdonar, ¿quiénes somos nosotros para no querernos perdonar a nosotros mismos si Él ya lo hizo? ¿No es suficiente entonces su perdón? ¿No es suficiente entonces su palabra? ¿No es convincente lo que el Creador del mundo ya te dijo, la obra que Él ya hizo? ¿No te basta? Quizá alguno de los que estamos aquí nos esté pasando algo similar a lo que le ocurrió a esta mujer de la que les hablo hace tiempo atrás. Y ahora nos estamos preguntando ¿por qué no siento que Dios me haya perdonado? ¿Y por qué no siento que yo me pueda perdonar a mí mismo? Y déjame decirte algo, familia, amigos, no se trata de lo que sientas. Quizá ni siquiera vas a sentir algo. El perdón es una decisión. El perdón es una decisión. Así como decides, así como Dios decide perdonarte, así como nosotros decidimos perdonar a otros, también decidimos perdonarnos a nosotros mismos. Así que yo no sé qué pecados hayas cometido. ¿Qué es eso que todavía te quita el sueño? ¿Qué es aquello de tu pasado que te sigue mortificando ahora en tu presente? Y si no decides perdonarte, te va a seguir mortificando en el futuro. ¿Qué te tortura cada noche? ¿Qué te sigue teniendo deprimido? ¿Qué es lo que no te deja levantarte por completo? Si ya pediste perdón a Dios, totalmente arrepentido por eso, Dios ya te perdonó. Decidamos creer, decidamos confiar en la verdad de su palabra y en su favor. Él nunca miente, Él nunca falla. Debemos estar seguros de que Él olvida por completo nuestros errores, lo acabamos de leer. Decidamos ignorar la voz del enemigo cuando viene a decirnos lo contrario a la palabra de Dios. Él quiere tenernos presos por nosotros mismos. Él quiere que sigamos ahí presos por nuestra decisión o nuestra falta de decisión. Él quiere tenernos ahí tras los barrotes de nuestra mente y de nuestro corazón. Jesús vino para hacerte libre de eso también. Y debes confiar que la obra de Dios en este presente y en el futuro es una consecuencia de su promesa. Oremos para terminar. Señor Todopoderoso, gracias porque eres un Dios misericordioso, un Dios perdonador, porque no hay nadie como tú Dios. Ayúdanos, Señor, a podernos perdonar a nosotros mismos, a poder perdonar a otros así como tú lo haces con nosotros, tus hijos. Oramos así y ponemos en tus manos todo plan, toda actividad que vayamos a tener en este día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, familia, ya me pasó un poquito del tiempo. Solamente tengo un aviso. Ya saludé a algunos ahí. Perdónenme si no me da tiempo. Espero poderlo hacer en el chat. Solo un aviso. El Ministerio Infantil de nuestra iglesia Torre Kids ha preparado durante ya un buen tiempo, ha estado ensayando una obra musical que se llama El Rey Impuntual. No hay costo. No tienes que apartar lugar ni nada. Será estrenada este domingo, es decir, mañana 10 de diciembre. Por favor, no faltes. Han estado trabajando muchísimo todos los niños, los actores, el coro, la banda, los que se han encargado de dirigir esta obra. Así que no te lo pierdas. Si puedes, invita a alguien de tu familia, se estará presentando las buenas noticias de salvación. Así que el día de mañana te esperamos por allá. Dios les bendiga a todos. Gracias.